Debido a la pandemia de COVID-19, los organizadores del medio maratón de la Universidad de Cardiff, que se realizaría el 4 de octubre, fue pospuesto para marzo del 2021, ya que no desean tener posibles contagios entre los participantes. Matt Newman, director ejecutivo de Room for Wilders, estimó que en los próximos meses el gobierno de Gales dará a conocer la manera gradual de regresar a las actividades deportivas, pero en lo particular no se debe poner en riesgo a los cerca de 27.000 competidores y 100.000 espectadores. Tanto Room for Wilders y ABP Newport Wilders Marathon acordaron que la cita se ha trasladado hasta el 28 de marzo del próximo año y el maratón de Newport-Gales, que estaba para el 25 de octubre de este año, tendrá lugar el 18 de abril de 2021.